1, 2, 3 No tiene caso seguir, si volverás a mentir, lo sé Mil cosas te perdoné, muchas cosas te pasé Y como idiota te volví a creer No tiene caso seguir, si te perdono, pero no puedo volver Así ya no, no tiene caso estar sufriendo por lo mismo Estar luchando día a día con tu egoísmo Lo siento mucho, pero así no soy feliz Así ya no Todo de nosotros está quedando en el pasado Ya no hay pasión, ya no hay amor determinado Y es que lo juro que me da mejor sentir Así ya no Así ya no No tiene caso estar sufriendo por lo mismo Estar luchando día a día con tu egoísmo Lo siento mucho, pero así no soy feliz Así ya no Todo de nosotros ha quedado en el pasado Ya no hay amor, ya no hay pasión, ya terminaron Y es que lo juro que me da mejor sentir Así ya no Y es que lo juro que me da mejor sentir Y es que lo juro que me da mejor sentir Y es que lo juro que me da mejor sentir Y es que lo juro que me da mejor sentir Gracias por ver el video.